ya el impreso de mercedes bain y tecachi le comentan contra voluntarios contra eso fue no usted lo llama la atención porque no lo puso la urbana post en la imagen al frente del vehículo color negro con una larga peluca rubia una blusa y lentes rosados y un pantalón y botas negros sólo limitando sólo limitándose a escribir gracias a dios por todo como era de esperarse este post en sólo tres horas logró más de 24 mil comentarios entre ellos del rapero estadounidense de origen mexicano tecachi 6ix9ine que la disfrutes te lo mereces escribe el rapero luego que colocó varios emoticones de corazón eso ha sido en las redes sociales una gran está generado un gran debate porque mucha gente insanamente se pone a estar preguntando que quién le regaló eso a él y claro porque se lo regalaron porque yo pues tú tocas del tema bueno porque ya yo me informé yo me informé heavy el vehículo cuesta 400 mil dólares creo que 20 y pico de millones de pesos y gail y por más que ella esté en la pan para no a 24 o 25 millones de pesos por un vehículo eso lo primero que se lo regalaron el vehículo el vehículo el vehículo más caro ahora mismo que tiene una femenina femenina la femenina que mejor montada era alessandra que tiene una de esas mismas pero un poquito más de 22 millones 21 el link tiene la superior ahora ese vehículo está valorado en pesos dominicanos 24 millones de pesos que no lo va a hallar indique de que yo me mereco esto 20 para eso compré yo una finca mejor pues yo sé todavía no está de que eso fue un regalo de una finca de 24 millones de cacao da 14 por un vehículo ella porque ahora es más claro y una casa ni me de hecho fresco en tu casa en cuatro tareas que vive de lo que cuente cacao entonces cuatro millones por eso viene la pregunta y esa cosa de que de que ella no compró su vehículo porque ella no se va a depender de 24 millones de pesos no pero yo no sabía que se ve que ahora está claro es una guagua desde la de los de los de las últimas generaciones hoy el más caro es el de la alfa porque la que la alfa compró que una edición limitada en la femenina la tenía tiene una de sales a la yo me informé alessandra y ahora la tiene ya hay link que la más cara ahorita alessandra coge presión en la casa eso mismo lo estamos diciendo aquí si alessandra cambie vehículo ya pues nosotros lo que lo que decimos ahorita pasa ahorita que ahorita con la presión y compra la más cara entonces no espera ti está activa ahora ya no puede caer atrás y si yo desde que yo no creo que fue este cachis que la hayan comprado cash ni aunque sea ni aunque sea fia no fue ya y link a la compro porque ya él y ella puede comprarse una una mercedes de la que cuesta no puede ser puede ser sonido esto también tengo que seguir miedo a la comadre a ver si sigue con el vehículo claro no por malo 65 o 6 meses atrás de ella a ver si hubiera sido en miami le pone un camarógrafo en la casa en la casa los paparazzi está allá en la casa fijo de ocho de la mañana a ocho de la noche a la noche hay otro que trabaja de ocho hasta la madresa también en hollywood así en hollywood así los paparazzi en miami entonces porque porque un vehículo demasiado caro hay un caro muy lujoso el mantenimiento de eso no puede para que no hay de ramoncito y el mecánico te voy a decir algo los impuestos que lleva a ese vehículo para traerlo aquí a dominicana sí sí para la mollina de la fafón show imagínate para ese vehículo porque ya no fue olvídate de eso bueno además de ya las especulaciones que hemos visto que han sacado que tanto empiezan a comprar la entrevista que a los focales así que estaba leyendo de él más o menos los detalles que el dios de la mujer que le gustaba se parecen a esta muchacha de que lo vieron en el hotel del comentario que le hizo también qué te pasa y que lo publicó en sus redes pueden ser dos variantes tú sabes puede ser que es como dicen esto que sea sonido de que está en una colaboración porque uno nunca sabe pero también puede ser que ese porque dime entonces porque digo que es él porque él da para eso y más porque si tiene el gata dinero de regalar eso porque mira yo lo estoy en instagram y era su mejor amiga le hizo un paria todo da con bebida y tiro 4 y regaló guchillo botón y y todo yo te lo voy a mandar de todo a su mejor amiga y su pareja que le guste que incluso a esta que le hizo el cumpleaños fue la que apareció en el vídeo musical de que sale a bullying y esa gente la morena sabe con el vídeo a ella fue ese par y ya tú sabes ese botóloga enorme le pago todo todo el mundo botellas de todo él a ella que hay seguimiento a ver si sigue con el vehículo si no fue algo para llamar la atención eso así porque de que se está hablando ahora en todos los lados de los delincuentes tolentino y de ella y de ella que no te menciones tolentino a ti oíste alias el pino también ese es míralo hay y no me lo entrego yo me cae de mi pesca venga que yo sé dónde está de una vez mira y retornando al tema de ya el link y con yo no creo que sea de ella un sonido tenemos una llamada buenas buenas tardes felicidades a ese programa lo veo todos los días gracias de donde no ve de la noche arriba de agustín de la noche arriba cuando estaban reparando la calle de llegar a la escuela por ahí ok yo quiero que le tiren otra camarita por ahí a eso porque ahora después que haya llovido hay un hace unos anzones por ahí ya aunque sí que dios me lo siga bendiciendo muchas gracias por ahí estarán los muchachos de toflo.com ya aquí hay una edición limitada y otra vez porque no es igual son tan brutos iguales cuál es esa que tú sabes cuál es esa la la esa cuenta esa cuenta 400 80 y pico de qué esos son como 20 esos son como 20 mil dólares para que los dueños lo vi le sigan hablando aquí vamos a la pausa